Nos hacen el paralelismo de que son tres estadios de fútbol para uno tomar dimensión de lo que estamos hablando, de la inmensidad de desastre de la que estamos hablando. Me pregunto, ¿cómo es cubrirlo? ¿Cómo es llegar? ¿Cómo es volver? ¿Dónde dormir? ¿De qué distancias estamos hablando, Nelson? Bueno, es una pregunta muy interesante, Sandra. Nosotros hoy salimos a las 7 y media de la mañana del hotel, tipo 7 y media 8, no paramos. Y como es todo tan impredecible, esto te obliga a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros, durante los cuales a veces te encontrás con que nada pasa. Otras veces te encontrás con cosas que pasaron. Y otras veces, como nos ha tocado ahora, ver cosas que están pasando. Como es todo tan impredecible, es una tarea incansable, riesgosa. Afortunadamente, ahora el viento, hay poco viento, y el viento, digamos, que hay, lleva el humo para el otro lado. Si no, nosotros no podríamos estar acá. Eso le iba a decir. Sería algo absolutamente riesgoso. Para los pulmones, para inhalar. Tiene que ser muy prudente. ¿Están con máscaras ustedes? Absolutamente. Mira, tenemos, yo no las estoy usando ahora porque no hace falta, pero, te digo, acá estamos con Ernesto Monsani, con Bruno Macitilli, con Maximiano Jaide. Y, digamos, a mí en mi condición de médico, me toca a veces contenerlos un poco, te voy a decir sincero, en polo del afán periodístico.